Hoy vamos a hacer un plato de mar, todas las de la parte litoral, donde el uso del foco es muy importante. Perdón, me presento, ya Diana me había dicho, pero voy a comentarles un poquito de quién es Elsie. Elsie María Valencia Regifo es una cocinera tradicional que lleva 40 años trabajando por el fomento y la salvaguarda de las cocinas tradicionales del país, especialmente por la cocina del Pacífico Colombiano, para que mantengamos ese arraigo, esa herencia y ese respeto que merece la comunidad y que merece todo ese territorio que para nadie es un secreto que está golpeado duramente por la integridad, por todo lo que ustedes escuchan en las redes sociales, en los noticieros, pero que aparte de eso, somos un pueblo magnífico, un pueblo con una tradición muy importante, donde hay una mano negra importantísima, donde hay una África viva. Siempre digo que la cocina del Pacífico es una cocina viva por descubrir y por trabajar. Soy docente de cocina, llevo en la academia unos 10 años, ya entregando mi legado para las nuevas generaciones. La cocina en el país no ha sido muy potenciada desde la parte profesional, pero en los últimos años hemos visto un avance muy importante y pues a invitarlos a que pongamos esa mirada al patrimonio, a que miremos que no solamente es el hecho de comernos un producto, sino que cuando nos comemos algo, estamos comiéndonos una cultura, un territorio, la memoria de unos pueblos, de unos hombres y mujeres creativos que han trabajado por mantener todos estos procesos alimentarios, pero además desde lo africano, viviendo nosotros esta diáspora, pues, que nos tocó. Entonces, hoy vamos a preparar un encocado de camarones. Hoy son camarones cuquince, langostinos. Los podemos distinguir por su tamaño. Los tengo guardaditos en hielo porque para que guarden su cadena de frío. Aquí ya tenemos unos listos, pero les dejé aquí algunos porque, pues, mirá, como que todo lo trae ya listo, para que estos también tomen su sabor. Siempre cuando vamos a trabajar con cualquier tipo de proteína. Hay que darle un poco de sabor. Algunos dicen que no, pero los mariscos hay que darle un poquito de sabor, limón. Ahorita les voy a hablar de esas hierbas importantes, que son la gran diferencia en la cocina tradicional del país que tiene la cocina del Pacífico, que son las hierbas de azotea. Entonces, voy a, vamos a pelar estos dos para dejarlos allí, volverlos a llevar otra vez a refrigeración para que los miren. Esto, yo sé que muchos de los que están allí son amantes de la cocina, son buenos y varitas, y que les gusta sorprender a muchas personas. Bueno, entonces sacamos la carcacita y con mucho cuidado, sin ir a pasarle el estómago al camaroncito. Mira, aquí él tiene esta triquita, que este es el estómago, pues hay que sacarlo siempre. Aquí lo tenemos, lo retiramos. Ahorita pasamos a lavarlos. Vamos a quitar el otro. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de proteínas, conservar siempre su cadena de frío. Estos están realmente muy frescos. Uno de los grandes problemas que tenemos con la cocina de pescados y mariscos es que muchas veces no se guarda su cadena de frío y desarrolla unos olores, todas esas características organoléctricas cuando no se, después que salen del mar, si no son bien procesados y protegidos desde la refrigeración, pues no, no funciona. Acá en la ciudad, pero en los territorios, pues nunca hemos, ahora es que hay tecnología de neveras, antes no teníamos nada, y desde allí tantos métodos de conservación, ahumados, alazonados, escabeches, salpresos, y este tipo de mariscos, lo que hacíamos era ahumarlos y conservarlos en otras comunidades. Son conservados al sol mucho tiempo, especialmente en la Guajira, donde es de un camarón seco delicioso. Entonces, miren, que son tecnologías también, simplemente que de otra manera, manera mucho más apropiada para el ambiente. Nuestros ancestros, todos fueron geniales, maravillosos, conocían muy bien estos procesos y cuidaban la naturaleza. Hoy no cuidamos a nadie, hoy ni siquiera nosotros nos cuidamos, perdón. Lo vuelvo a meter a la neverita, mientras seguimos en el otro proceso, para que conserven su cadena de estrés. Bueno, entonces les voy a hablar de las mágicas y tiernas hierbas de azotea, que las vemos aquí en este patito. Aquí tenemos la albahaca negra, el oreganón, creo que en todo el país se da, en algunas partes le llaman orejón, el cilantro, el cilantro se llama albahaca negra, y lo utilizamos generalmente en la presión. Aquí lo tenemos, aquí es, nosotros utilizamos tomates, en el terreno, el tomate encima, nos permite que esta deliciosa fruta se dé. Entonces, miren que, que todo es, como nuestro ecosistema lo brinda. No hay tomate, ustedes imaginan nosotros cocinando con tomate, en el mundo del calor, como vivimos, entonces por eso tenemos esta maravillosa frutita, que es el ají dulce, no pica, pero además es muy aromática y muy sabrosa. Y la cebolla larga. Acá ya nos toca cocinar con la cebolla de rama, la junca, porque la nuestra se ve en el territorio algo parecido a esto, así que es una rama verde únicamente, y tiene un tallito muy pequeño. Entonces, con una, para hacer incluso esta libra de langostinos que yo tengo, con una herramienta como esta, podría ser mi refrito. ¿Sí? Entonces, mire, y es muy potente, y muy aromática. Esa hierba, que asocea, están allí, están allí, están allí para curarnos, no están únicamente para dar sabor. Cada una tiene un poder curativo, en la comida. Este oregano es un antibiótico, ¿sí? Es antiséptico. Este, el, el, el cimarrón, o chillango, la chillango es un vocablo quechua, igual que como los españoles nos invadieron también entre grupos indígenas, antiguamente, también se dominaban, había dominación, y si nosotros vemos en algunas, en muchas frases de la región, tenemos esos vocablos de pisantullo, de los incaicos, y ahí por eso la chillagua, la chirara, vamos a hablar ahorita de la suzunga, que es nuestro colador tradicional, porque igual que nuestra cocina, nuestros utensilios también son muy importantes. El totumo es muy importante, igual que las envolturas en hojas, que pues ahí estamos, en un trabajo con INVIMA y el Ministerio de Salud, para que todos estos elementos sean tomados en cuenta, y que se puedan usar en la cocina sin ningún problema. Nuestros padres, abuelos, los utilizaron, digamos ancestralmente, porque esto ha estado en el territorio, hace miles de años, miles de años, entonces, esto podríamos decir que es ancestral. Entonces, tenemos estas hierbas, que hacen parte de todo ese refrito, y ahora vamos a hacer algo hermoso, que es sacar nuestro aceite achotado. Y esto que tenemos aquí, es el achote, es la flor del achote, que son estas semillitas, que vamos a ver aquí. Aquí ya están sacadas, estas ya las venden, por favor, para que dejemos ese uso tan violento, de los sabrositos, de los gusticos, vamos a colocarle un poco de aceite, a fuego bajo, lo vamos a dejar, no podemos dejar que hierva mucho, porque se nos quema y pierde el color. Aquí ya tenemos una pasta de achote, esta me la traen de la localidad de San Antonio, en Guapicauca, son mujeres artesanas, que trabajan y hacen esto. En la época, que yo vivía en mi territorio, Mosquera Nariño, mi madre, ponía a cocinar todo esto, y lo colocaban, luego esta pasta, en hojas de plátano seco, y las colocaban, las colgaban en las barbacoas de los cojones, y hacían como un chorizo, y eso se mantenía allí, lo único que ella tenía que hacer a la mamá, era sacar, partir el choricito, ponerlo en la cuchara, entregar, por decir algo, que este fuera el choricito, lo partían, y aquí se colocaba el color. Esta es una metodología, que me ha parecido muy buena, que es colocar el aceite, con la semilla, mire que sirviendo, sabe si te está soltando el color. Esta vija o achote, es medicinal, esto no está aquí únicamente, porque se nos ocurrió, esto pura, sana, vamos a bajarla, vamos a quitarla del fuego, para que no se nos vaya a perder el color. ¿Por qué está en la comida? Para curar nuestro estómago, nuestra ulcera gastrica, para limpiar, cuando estamos con las mamitas, las inflamadas, pueden hervir esta semillita, hacen enjuague, esto les va a desinflamar, su garganta. Si tenemos caspa, si hay a veces, el cuero cabelludo, muy grasoso, también puede, hacer una infusión tibia de esto, y lavarse, su cabello. Y esto va a ir mejorando, no le va a hacer daño, y este es otro, este es un producto ancestral, los pueblos indígenas, ancestralmente, lo han utilizado, para pintarse, y pues demostrar su poderío, y también sus costumbres. Entonces, ya tenemos, nuestra vieja guachote lista, vamos, a colarlo, miren que aquí tengo mi suzunga, esto es mágico, esto es hermoso. Las tecnologías son buenas, yo estoy de acuerdo que, igual que la cocina, nosotros tenemos que avanzar, pero hay cosas que debemos mantener, porque es que cuando mantenemos la memoria, también nos mantenemos sanos, nos mantenemos lúcidos, nos mantenemos arraigados, nos mantenemos en la tierra. A veces uno dice, ¿qué me pasa? porque andamos sin tierra, y estamos sin cielo, y cuando perdemos eso, cuando no encontramos una identidad propia. La identidad no es que yo use el turbante, hace parte de mí, de lo que yo creo, pero la identidad no es que me pongo una cantidad de cosas, porque puedo llevarlas, pero yo no tengo identidad de nada, me sirve. Aquí yo ya tengo cortadita, mi cebolla, mi ají dulce, y un poco de ajo, si hay el ajo, se utiliza, si no, no es algo que por eso no vamos a hacer nuestra preparación. Mira, aquí ya tenemos nuestra cebolla picadita, normalito, mira como suena, siempre debe estar como en esta temperatura, que la cebolla llore, lo digo yo, de esa cebolla llore, porque de este refrito de la cebolla, depende el sabor final de su preparación. A veces las salsas no son bien refritas, y nos dan estos sabores que no queremos. De pronto, nuestras mamás no lo hacían siempre. El refrito para nosotros era más que todo el tiempo de Semana Santa, porque desde esa cosmopolita nosotros creíamos que si trabajamos el día, los días santos, estamos volteando a Cristo, le estábamos cortando, le estamos haciéndole mucho daño. Entonces, desde el día martes, en nuestros territorios, el cojón se apagaba, quedaba nomás tibio. Porque hemos usado siempre fogón de leña, o carbón, estas estufas, ahora pues me imagino que el Pacífico está bien invadido de todo este poco de elementos, cuando debíamos de hoy, incluso no tenerlos para seguir, viendo, que progresemos desde esa manera de cuidar nuestro ambiente, del ambiente y el ecosistema, porque ya hemos perdido mucha celda, demasiada celda. Y pues todos estos gatos y todas estas cosas, lo que hacen es dañarnos un poco. Aquí tenemos nuestra cebolla, hay que cuidarla, tenemos que cuidarla, que no se nos vaya a quemar. Vamos a agregar nuestro ajo, abrimos espacio. Siempre yo le digo a los jóvenes, cocineros, hay que abrir un espacio en el centro, cuando estamos haciendo cualquier tipo de salsa criolla, o gadovalle caucano, salsa cendigo yacente, sofritos caribeños, refritos del Pacífico, que salga al centro, esa grasa, que se caliente, y agregamos el otro ingrediente, para que haya calor, y no se nos llene, no se nos inunde de agua, nuestro producto que estamos trabajando, nuestro refrito. Entonces aquí lo dejamos un momentito, que se vaya calentando, y seguimos. Aquí están las hierbas de azotea, vamos a cortarlas, esas no las hice cortar, porque ellas se ponen negritas, se oxidan, entonces para que nuestro refrito esté bien bonito, bien verdecito, vamos a empezar. La única que no podemos abusar en cantidad, es del poleo, el poleo es demasiado aromático, si le colocan, por ejemplo, yo siempre digo, si tenemos en la hierba 100, el poleo nomás, 5% de esa cantidad, porque él es demasiado invasivo, tiene un olor, pero usted ve, uno siempre en la rellena lo siente, uno siente el sabor del poleo en la rellena. Necesitamos un poquito más de acércita, que no está, que no está, aquí podemos refritarlo muy bien, y cuando lo vamos a utilizar, si no le gusta esa grasa, por eso se llama refrito, para que esa grasa lo conserve. Entonces, me vuelvo un poquito a la historia, mientras mamá hacía este refrito, para toda esa semana, está le agregando a los platos, que iban a preparar. En la barbacoa, ya en ese momento se encontraban, los tamales de diangualistos, si había carnes ahumadas también, ya estaban allí puestas, y nomás era sacar, y agregarle. Entonces ahí ya cortamos un poquito el poleo, no la vamos a cortar mucho, cuando, porque, cuando las cortamos, como ya pierden estos aceites, se van oxidando. Si quieren, las pueden dejar así, las tiritas, y no las volvemos a repasar un poquito, para que queden más finitas. Esto ya es el gusto del cocinero. La albahaca negra, es una hierba muy mística. Esta hierba, cuando se tienen malas energías, estamos muy cargados, cargados de energía, siente morirse un poco. Cuando ustedes, esto en las casas, porque el uso de la azotea, esto es ancestral, cuando hablamos de ancestros, porque hoy todas nos van a convertir en ancestral. Nosotros ya tenemos una cocina tradicional. La cocina ancestral nuestra, pues, era la cocina indígena, la del territorio, y de ella, pues, muy poco tenemos. Hay algunos rastros, por ejemplo, el uso del maíz, la yuca, las frutas, como la papaya, el hulo, la piña, la guanábana, todo ese tipo de frutas, cuando llega el invasor, pues ya estaban en el territorio, y pues con la llegada luego, en la traza Atlántida negrera, que llega, pues, el africano, pues, nos traen una cantidad de sabores, pero pues, ya pienso que eso hace parte de ese mesquitaje. O sea, ahí no tendríamos una cocina ancestral, pero hoy todo es ancestral, no. La cocina nuestra, ya es una cocina, que está con muchos sabores y muchos ingredientes, y de esos aportes españoles, africanos e indígenas. Entonces, esto de la azotea es un aporte indígena. Miren que las azoteas ni siquiera tenían clavos, que son una construcción en altura, por ejemplo, como este mesón, puede ser que aquí montemos una canoa vieja, unas peroletas, bollas viejas, o simplemente una mesa cuadrada amarrada con bejujos, con bejujos. Ahí da, eso cuenta, que no habían clavos. Que esa herencia la tenemos, pero además, esto es místico. El pueblo, por ejemplo, el pueblo Esperara se apirara, las pone en triángulos al frente de su casa para cuidar las energías. Entonces, esta albaquita, ella es delicadísima, de nada, ella es de grana y cuando hay malas energías, ella tiende a morirse. inmediatamente, se va, como dijimos nosotros, en el Pacífico, se va chudando, se va arrugando, se va poniendo toda, toda viejita. Entonces, allí, esa albaquita está para sanarlos energéticamente, para limpiar. Yo no sé si ustedes han escuchado a muchas personas buscando en las plazas de mercado las siete albaquitas para hacerse baño, pero eso es verdad, eso no afecta el cuerpo, eso afecta toda esa parte de limpia, áurica, que es muy bueno, incluso para hacerlos, para quitarnos todas esas larvas que recogemos diariamente en los carros cuando viajamos, porque estamos en medio de muchas personas y cada quien tiene su protenería y esas plantas, esa albaquita es magnífica para hacer eso. Pero esta, además, esta es la única y la morada de hoja pequeñita que se utilizan en la alimentación, las otras se utilizan para hacer perfumes, para los baños, pero la de la alimentación es la del tallo morado y la hojita verde. Hay muchas albacas, a veces cuando las personas no conocen, se las venden y se las lleva convencidas, pero esta tiene un aroma muy característico, es dulzona, pero además impregna mucho tiempo, lo tiene uno como en el olfato. Vamos a agregar nuestras hierbas, y les vamos a dar un poquito de movimiento para que se vayan integrando. Por eso yo les decía que el refrito del Pacífico es la única salsa criolla del país que tiene sus hierbas integradas, pero que además son unos elementos de identidad de nuestra cocina. Quien no cocine, yo siempre digo, con estas hierbas. Supongamos que no las tenga todas, pero que no le falten por lo menos las más especiales para nosotros que son la albahaca chirarán y el cimarrón, porque estas son unas hierbas identitarias, y esto pone la diferencia en nuestra cocina. Y también el uso de su majestad de coco. El coco es muy importante en la cocina del litoral y por qué no tenemos ganado, no tenemos ganado extenso, nuestros pastos no sirven para la ganada, pues sí íbamos a encontrar vacas, pero no vacas que digamos que de eso, como decir, una sabana monteriana, una sabana que indivoyacense donde hay mucho ganado. Nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos mucho coco y eso también pone la diferencia en nuestra cocina. Ese sabor del coco, este refrito del pacífico, mi espíritu como cocinera, yo siempre digo que cuando ahí me dicen es que las mujeres negras son las que tienen el sabor en la mano, yo digo, puede ser, pero entonces yo negaría el sabor de mi madre, que era una mujer mestiza y que cocinaba riquísimo, pero también de todas esas amigas indígenas que he compartido con ellos a lo largo de la vida que cocinan como ellos. Entonces, eso es cuestión de mi energía, cómo estoy yo, cómo por dentro yo funciono como ser humano, qué es lo que yo le muestro al mundo con lo que hago, con mi manera, con mi accionar diario, con los demás. Cuando llego a una cocinera que hace como cosas extrañas, digo, yo creo que ahí falta una armonía en ese cuerpo, porque es que nosotros cuando cocinamos qué es lo que estamos dándole al otro, salud. Y cuando yo cocino, yo siempre estoy pensando que eso le gusta a la persona que va a comer, que esto sane su vida. Y yo siempre digo, si con mi comida ensalaran los dolor y las enfermedades, yo me volvería esclava cocinando para el mundo, porque sé que con ese bocado que va a comer ese ser humano va a sanar la vida. Eso tenemos que ser nosotros quienes cocinamos, el que sea la cocinera tradicional, el chef jefe de cocina, los jóvenes que están en el camino, todos, todos, incluso el ama de casa. Por eso siempre dicen que la mejor comida es la de mamá, porque mamá pone todo ese sentimiento y esa pureza y esa alegría para cuando lleguen esas personas o en la mañana que se levanten, se desayunan hasta deliciosos, al mediodía cuando llegan a almorzar, pues encuentren un plato delicioso y pues rico, hecho con todo ese gusto que tiene el amor de las manos de mamá. Entonces vamos a dejar que nuestro refrito vaya avanzando un poco, que se cocine bien. Una salsa criolla cualquiera que sea, no se hacen cinco ni diez minutos. Debe tener un tiempo como mínimo de una media hora. El fuego bajo, que se vaya conservando, que se vaya concentrando, que todos esos sabores se conjuguen. Entonces aquí ya la tenemos en fuego bajo, aquí tenemos el coco, vamos a dejar que avance un poco más y mientras eso pasa, vamos a colocar un poco de aceite para preparar, para ir frío. Vamos a hacer unas tostadas de plátano, en el Pacífico no le llamamos tostadas de plátano, le llamamos pampeadas de plátano, porque no lo refritamos. Ahí en ese pampeo que vamos a hacer ahorita, que vamos a ver con la piedra, hay una técnica muy importante que es el fufú. El fufú es una técnica que africana que aún pervive, quienes la practican directamente en América Latina, es en Honduras, la comunidad, los, ay, gurífus, ahorita me acuerdo y les comento cómo se llama la comunidad. Y ellos la conservan que es pilar hacer el fufú en pilones. pero miren que todo eso aún, si nosotros vemos cómo se saque el arroz en los lugares, es pilano. Pero cuando el negro llega al Pacífico y no había el uso del pilón, pero sí estaba la piedra indígena, empezamos nosotros en el Pacífico a utilizar también el pilón que traía el conocimiento del africano y esa piedra grande que no podía faltar en ninguna cocina nuestra para hacer las balas de plátano, las pampeadas de plátano, que es ese machacar con piedra. Las balas de plátano son una especie como una masa que hacemos con el plátano en la piedra, queda cauchuda como cuando hacemos unas hojaldras y eso lo utilizamos para limpiar nuestros platos. A veces como hacemos la marranita aquí en el Valle del Cauca que se machaca el plátano, otras veces se hace todo ese zango del plátano y se revuelve. Todo eso es un gran aporte de esa técnica africana vista de otra manera, machacada con piedra, hecha en pilón, pero que aún hacemos resistencia en eso. Para mí la resistencia es mantenerlos. Si yo creo que este pueblo negro o los pueblos indígenas o el mestizo o los pueblos campesinos no hubieran hecho resistencia en muchos procesos de la alimentación del país, pues, es a estas comunidades que les debemos, que tengamos hoy todo este patrimonio que es tan valioso y tan importante para nosotros. El que tenemos que cuidar a veces comemos y es que creemos que eso llega por obrir gracia y el Espíritu Santo. Eso llega por unas personas que todos los días madrugan a cultivar para nosotros. Yo sé que muchos de ustedes son jóvenes y que su mentalidad está en otro tipo de cocina, en otro tipo de alimentación, pero la invitación es que miremos hacia adelante, que miremos a este país, que miremos lo local. Comer hamburguesas es rico, hay unas hamburguesas maravillosas, unos sabores deliciosos y todo aquello de esa cocina hoy, pasos que ustedes comen, pero que yo sé que cuando están en casa, pues también comen la cocina que hace mamá, pues cocina colombiana que son los sabores de su región. Aquí tenemos hoy a Medellín, tenemos hoy a Bogotá, están los chicos de la ciudad de Cali y también está Barranquilla, entonces, imagínense Barranquilla con esa cocina maravillosa que tienen los antioqueños con esos fríjoles riquísimos, los fundiboyacenses, con esos dulces maravillosos porque tienen mucha leche para preparar, entonces, y pues el Valle del Cauca, pues qué les puedo decir, donde hay una gastronomía inmensa, donde hay unos productos que han conjugado la mano negra desde el tiempo de que llegan a las grandes haciendas y se desarrollan, porque en las grandes haciendas, les voy a contar, se desarrolla esa cocina tradicional que tiene el Valle del Cauca hoy y pues la ciudad de Cali y nosotros aquí llegando a esta ciudad que nos recibe, que nos ama, pero que también ayuda a potenciar nuestras vidas, que nos acoge y que donde esta mano negra llega, pone, se impronta y pues a disfrutar de esos sabores de Cali y de Pacífico aquí en esta ciudad. Entonces, vamos a seguir, vamos a colocar nuestro aceite para freír, nuestra naranja. podemos aprovechar si quieren hacer alguna pregunta mientras avanzamos. ¿Quién se atreve a preguntar algo? Pueden activar su micrófono o alzarlo a manito, así los vamos a escuchar. lo rico es que todos participemos, que podamos preguntar, las costumbres que tenemos acá en este territorio son otras y pues ustedes están en un proceso de aprendizaje y creo que la alimentación es muy importante para ustedes. Ustedes serán los futuros profesionales de este país y uno no depende únicamente de la profesión que tiene sino de todo tener el conocimiento de todo eso que hay a nuestro alrededor. Ya colocamos a calentar un poco nuestra aceite. Aquí ya tenemos nuestro plátano ya está limpio ya está desinfectado para empezar a hacer nuestra frutura. Este es uno de los aportes africanos bien importantes en la cocina. el plátano llegó y se quedó en el corazón creo que de todos los colombianos. Y para nosotros ha sido uno de esos productos únicos que pues que no que no falta que no falta en nuestra cocina diaria. nos preguntan que si podemos dar un resumen del taller por supuesto podemos enviar esta grabación posteriormente y enviarles también todos los ingredientes ¿cierto, Rafael? claro que sí claro que sí quiero que se atrevan a preparar esta es una preparación muy corta ¿sí? y muy fácil la podían hacer después que tengan ustedes la base incluso este refrito lo pueden mantener y lo pueden hacer con cualquier tipo de comida que tengan después que quede bien hecho lo pueden mantener pues nosotros no teníamos neverice mantenida en la mesa pues ya tenemos nevera pueden refrigerarlo esto les va también a cortar los tiempos de preparación en casa pero también van a estar cerca un territorio ¿sí? que nos interesa pues hay muchos estudios acerca del pacífico ahorita estamos celebrando hace dos días el dicho fue declarado ya para timón inmaterial del país entonces ¿qué más? mire lo que habla de la resistencia cuando nosotros éramos niños en el territorio el bichero era como el peor del pueblo era como cuando ustedes querían insultar de este bichero porque tomaba biche entonces era algo que estaba relegado a pesar de que las comunidades hacían su resistencia pero detrás detrás lejos de la población para sacar para destilar este 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 biche entonces qué rico que esa memoria y que esa resistencia de esos ancestros haya haya valido la pena el trabajo hoy que yo digo mi padre no está yo pienso que estaría hoy en sus 90 años celebrando con orgullo esto porque esto era prohibido al que lo cogían con biche iba a la cárcel si la tenencia lo retenía y pues se tocaba pagar y bueno había muchos castigos incluso en pleno Paitorio Álvarez en la semana el festival era posible sacar el biche y no era delito pero apenas pasaba el festival era delito entonces imagínense semejante patrimonio escondido perseguido y que pues hoy sea la memoria de un pueblo que no sé yo siempre digo tenemos una cultura maravillosa un pueblo con mucho que aportar pero es una situación social muy terrible porque eso pasa con los pueblos negros si dominamos tanto del norte como del sur no nos escapamos ninguno a todo esto a todo lo que pasa socialmente en el país pero aún así con todas esas cosas mantenemos la alegría yo siempre digo en la traza Atlántida alegrera llegamos sin nada desnudos con grilletes pero no nos pudieron quitar la alegría el sabor el gusto las ganas de seguir y las ganas de aportar a un país que sin querer llegamos entonces pues es magnífico hoy poderles contar un poquito de esta región ustedes saben que también hay una región un valle interabrino que es el patía donde hay una gran población negra pero siempre como que nos olvidamos que existen esos negros ahí en ese en ese patía cautano el norte del cauca sí que también hay una alta población negra no solamente en la parte del pacífico litoral como tal y si nos vamos más arriba al chocó vamos a encontrar que también haya esta cocina con coco vamos a encontrar una cocina que se prepara con queso con queso costeño las personas de los ríos en chocó la mayoría cocina con queso un sabor que llega también en esas manifestaciones y esos encuentros que van entrando esas rutas y esos cambios como sucede hoy con nuestros hermanos venezolanos que llegan ahí al país con su carga de sabores igualmente entra al chocó otra carga de sabor unos dicen que por acá han vio otros dicen que por acá en desbiboral yo a veces pienso porque están muy cerca al Caribe están muy cerca al Caribe y pues siempre nuestros vecinos tienen que ver con nuestra cocina siempre nuestros vecinos darán cuenta de lo que comemos porque estamos allí como aladito del sobón de ellos y hermanos lo que hacemos es dar un brinquito y ya estamos allí comiéndonos lo que hace el hombre entonces ellos hacen zampocho con queso fríjoles con queso arroz con queso arroz clavo con queso si ellos no comen con coco el coco lo utilizan en la dulce hoy con todo esto de Petronio Álvarez algunas comunidades yo hago parte de un grupo de mujeres negras que ya hemos resistido aquí en la ciudad y hay chocuanas y cuando hacemos esos compartir de la cocina del litoral con coco porque nosotros lo hacemos en luz ensalado hay muchos cronistas que cuentan cuando venían a los banquetes en el gran estado del Cauca y las hacían se sorprendían cuando encontraban coco en luces coco en la comida salada eran aterrados de ver esa majestuosidad con que las mujeres hacían estos manjares con esta leche de coco vamos a atacar a reflejar estos plátanos un poquito dice que nuestra susunga nos sirve para todo tiene que mantenerla después que termina de hacer el ojo y pues mantenerla bien lavadita bien brilladita para que conserve su color y pues no se contagie y no nos persigan porque pues nos dicen que es esto pero esto porque esto los estudios que contiene más contaminantes esto más bacterias que un producto natural como este bueno voy a dejar voy a pampearla aquí le voy vamos a hacer la técnica del futuro la vamos a dejar un ratito aquí refrescándose pues aquí estaríamos aplicando nuestra técnica si yo fuera a hacer una bala lo que haría sería esto tendría una piedra baja grande y esta sería mi mano de piedra y lo que yo haría era esto y esto suena y suena uno era feliz porque alrededor de esa piedra nos sentábamos todos y la mamá o el papá va a hacer balas y todo el mundo nos va a estirar toda la mano y el otro sudando si esto es muy rico ya que esta es una técnica muy importante en la cocina en el libro el fogón de negros del maestro Germán Patiño ya murió importante escritor antropólogo de aquí de la región y él allí sustenta el cucú no es un puré como vemos que muchos cocineros encontramos no es un puré miren que esto es algo que tiene que queda como un cauchito un puré diferente que en otra pesquita si estuviera en mi territorio hasta aquí sería mi platano no llevaría nada vamos a dejarlas allí manteaditas y cuando ya vamos a servir las vamos a freír para que esté todo calientito y las personas que están aquí pues le gusten de estas delicias si no tienen como la habilidad pueden coger un plástico o un trapito húmedo que esté limpio y la golpean como dice mi hijo mamá se coge las tajadas con las manchas la boleda con la barba lo que pasa es que uno tantos años cocinando pierde mucha sensibilidad pero pues no dejamos de que imagino que eso es parte como de la costumbre de hacer las cosas como de estar como a otro ritmo entonces vamos a dejarlas allí yo creo que ya puedo agregar mi leche de coco para que se cocine ya les explico algo acerca de este de gusto y como lo vamos a agregar bueno aquí ya tenemos un coco raspado les voy a mostrar algo aquí tenemos un coco partido y tradicionalmente nosotros hemos raspado nuestro coco esta era nuestra licuadora la concha de la piangua este aquí hay un molusco bivalvo que se llama piangua en Perú le llaman concha negra creo que en México pasa de mula nosotros piangua uno de los productos más bellos del manglar donde también hacemos resistencia donde las mujeres hoy yo voy a hablar de esa explotación que vive la mujer en el pacífico extrayendo la piangua una práctica que desde que llegaron los negros allí lo están haciendo es sacar este molusco de la raíz del manglar no sé si ustedes conocen un manglar o si han ido alguna vez hacia el caribe los manglares son muy pequeños son más bajitos pero en el pacífico son exuberantes tenemos un parque protegido que es el parque natural santianga que por esa diferenciación que tienen y su riqueza natural vamos a encontrar todo este tipo de productos que tienen un sabor diferenciador entonces con esta con esta concha que sale de ese molusco nosotros rafábamos el coco pues aquí lo voy a hacer de pie pero generalmente siempre era sentado miren que está en una licuadora sale muy fina muy finita y el coco nosotros lo comemos fresco picón que es cuando está suave y pipa cuando es muy tierno que generalmente uno ve que en las playas paradisíacas se los pasa con un pitillo y se toma esa agüita esa agua de esa pipa es mejor que un hidratante dicen que puede reemplazar la leche materna cuando las mamás no les baja leche en nuestro territorio algunas pues teman otros remedios como hierbas pero la pipa o en clase esa hidrata y alimenta al bebé mientras la mamá que te va a crecer eso es desde nuestras creencias pero se dice que si usted está deshidratado y tome agua de pipa y verá que va a sentir funciona mucho más rápido que tomarse un hidratante que compramos generalmente en cualquier farmacia miren aquí estamos sacando nuestro coco aquí ya salió entonces y con esto partíamos la piña a la mitad la raspábamos y también ya teníamos licuada nuestra piña para el almuerzo si era y si era otro tipo de fruta era batido como el molinillo de chocolate entonces todas esas tecnologías pues no hacían falta siempre se dice que uno no puede extrañar lo que no ama y lo que no conoce pues como no conocíamos esas tecnologías pues eso era lo más innovador que tenían yo tuve una experiencia con con el cocinero Ferran Adrián en un parque de innovadores y desde allí yo por eso cuando hablan de tanta innovación yo pues yo respeto todo y yo cuando él me invitaron yo llevé aquí estamos estrujando el coco como diría mi madre miren que aquí cae va cayendo la leche de nuestro coco para que se vaya funcionando con ese sabor de nuestro riso de nuestro refrito y al final y al final pues hagamos el viaje al centro del corazón de la cocina del litoral pacífico y entonces yo llevé unos matecitos así como estos pero chiquitos con dulces y para vería del pacífico colombiano yo les había colocado como un capaciquito abajo a los matecitos que le coloca los pasteles yo todo eso iba a esperar en el señor porque pues imagina semejante innovadores de la cocina eso era una doctura y cuando yo me le acerco y le muestro una era una bateita de 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 madera como esa que está aquí un poco más pequeña y dentro de esa bateita había colocado todos mis ingredientes y cuando yo se la paso así me dice yo porque tanta gente eso y el sin valencia está está cocinera tradicional del pacífico y le traigo esto despacito me dijo no guapa esto no se anda así te invito mañana a desayunar cuando el señor me dijo te invito mañana a desayunar cuando había más de mil innovadores que querían estar con él yo dije bingo al otro día madrugamos con otro compañero porque nos había enviado el cena y fuimos al desayuno y él empezó a mirar y me dice mira eso lo que para ustedes es cotidiano que lo ven todos los días para el mundo y cogió esa bateita y la hace así esto es innovación yo me quedé desde ahí para mí cuando me hablan tanto fuente de innovación yo ya no a eso no le gasto tiempo no porque nosotros no somos no creemos en esa grandeza es lo que tenemos creemos creemos que esto es nada pero es construcción de conocimiento y la gente pero ahí se mata y dos huequitos pues imagínate igual como puedes sacar a alguien y sacar una idea tecnológica de vanguardia pero si nos vamos al momento imagino que esto fue lo máximo entonces cuando él me dice ya doy ya cuando yo y esto me le ponen con desplante y sabe que hizo le quitó los papelitos le dijo esto sobra de semejante joya de la maturaleza entonces creo que a nosotros nos falta creer apropiarnos de lo que somos y de lo que tenemos cuando nosotros empezamos a creer y apropiarnos pienso que todo fluye la vida llega lo que hablamos de la identidad ahora cuando esa identidad está todo todo empieza a fluir en la vida hasta la vida santa y no veo que no me funciona no está como no es mejor voy a cambiar un poquito de grasa aquí a esto y entonces la cocina de verdad yo vivo muy feliz porque la cocina ha sido yo llevo hace 40 años cocinando y no había ahorita hay un movimiento muy importante para la cocina colombiana hay muchos muchos congresos yo hago parte del plan de promoción de Colombia en el exterior y he ido a muchos países de Europa a llevar nuestra cocina y yo siempre digo cuando y le digo a los jóvenes cocineros cuando usted sale del país usted no le va a preguntar si sabe hacer cocina francesa si no si sabe hacer la cocina de su país por eso tenemos que aprender a 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 no hay que dejarlo hervir mucho porque nos puede cortar y nos lo tapamos cuando vamos cocinemos con coco o lo dejamos respirar porque si lo tapamos totalmente se nos va a cortar y aquí ya como vamos a hacer un enfocado debemos cocinar primero la leche de coco con el refrito esto lleva unos 15 minutos para que quede bien cocida el coco cuando la leche se come cruda ya caliente produce eh son son en el estómago pues no se puede como un laxante porque tiene mucha mucha grasa el coco tiene mucha grasa pero son esas grasas buenas no son grasas pues hay que dejar que este coco cocine bien cuando hacen la limonada de coco ahí puede funcionar porque no lo han activado lo han calentado pues eso es un invento no lo han calentado las especies de monotas limonadas de coco limonadas de coco pero eso hace parte de esas innovaciones que van llegando y que pues hacen que el producto se movilice se dinamice la economía que el señor que tiene el portal traiga a la ciudad y vende entonces eso hay cosas que pues uno dice no riñen pero que no hacen parte de nuestro no hace parte de nuestro conocimiento un poco lo hacemos en dulces pero limonadas de coco nos tomamos el agua de coco tenemos el coco aquí vamos a mover aquí un poco y mamá diría vamos a dar cuchara para que esto espese desde la cocina técnica vamos a emocionar esta leche de coco para que espese y se integre con estos ingredientes en la chamara fuego bajito que no hierva rápidamente para que no se nos vaya a cortar el coco aquí ya tenemos a ver si ya está que está si ustedes si fueran a hacer un sudado de pescado pueden colocarlo todo junto porque el pescado aguanta que es poco cocina el pescado se demora más o menos 20-30 minutos aquí el tamarón son unos 5 minutos depende del tamarón estos son unos 5 minutos si es un 8 que es el más grande demorará entre 8 7 minutos en cocinarse bien entre más pequeño entre más pequeño es el número es más grande el tamarón entonces el 15 el más pequeño el 12 el 10 el 8 el 8 el 16 es más grande son unos 5 minutos se demoran más se demoran más claro porque son más gorditos son más gorditos ya si es pescado otro tipo no hay problema lo pueden colocar todo mundo que no pasa nada aquí ya estamos la fritura es uno de esos de esas técnicas de cocina esos métodos de preparación que es de influencia africana el africano cuando llega a América ya trae conocimiento del uso del aceite por eso se ve que la mayoría de los negros en los pueblos hay una señora que tiene una fritana si ustedes ven las mujeres negras la mayoría la mayoría tiene un reo de que las cargas en la calle eso es herencia totalmente africana y después se quedó en la memoria donde venden en las calles gritando pero ya no lo hacen solamente los negros pero todo el mundo por estas necesidades económicas que vivimos pero ha sido de manera pero ni siquiera por taparme únicamente por demostrar que aquí estamos y que la diferencia se respeta que mi acento no tiene por qué perturbar que mi cabello duro, apretado como le llaman o le dicen pelo oculto pelo malo no es sino que es asentio y que merecemos dignificar nuestras vidas que nuestra gente merece vivir en otras condiciones y que esta comida mientras tengamos el corazón alegre pues siempre nos alegramos corazones siempre ese es mi mensaje ese es mi mensaje y decirles que que le apostemos a lo local que le apostemos al país que los invita a conocer la región a conocer el pacífico los invito a Cali que vengan que hagan los universitarios que darán intercambios con la universidad pues entonces se refieren y bueno aquí estamos en Cali esperándolos en la memoria de un territorio que es la resistencia de mantenerlos con todo esto que que nos que nos gusta pero que está ahí vivo que que el tiempo ha pasado pero que seguimos creo que haciendo las mismas cosas que la gente de pronto creo que ahí está la importancia y ese gran auge que ha tenido la cocina del pacífico es porque como vuelvo y les digo es una memoria viva es una memoria viva de sabor de resistencia y de poder de mucho poder y ya tenemos nuestras pesadas de plátano yo voy a ir arreglando la mesa para presentarles a su majestad si ustedes aquí este este coco aún tiene leche lo podemos lo activamos con un poco de agua caliente siempre que lo compren así ya rallado y lo dejan enfriar y lo licúan aquí va a salir mucho más leche sino que pues lo puedo acá porque toca licuarlo porque este ya estaba rallado más grueso porque no sabemos cuánto tiempo lleva el coco de un depósito allá uno lo utiliza ya lo bajas de la palma y ya uno lo está utilizando uno está raspando y la leche está saliendo por los mielitas de la concha entonces y se licúa y se pasa por el colador que tengan en casa cualquiera entonces pregunta por favor quiero escucharlos agradecerles por por la compañía por haber estado allí pregunten pregunten no hablen tanto no sean todos a la vez pueden lanzar sus manitos pueden activar el micrófono pueden escribirnos por el chat y leemos sus preguntas mientras esto pasa yo les voy a mostrar aquí la reina la chigua una mazorca dinosauria que tiene más de 266 años en la región tiene los mismos usos que el maíz miren esta belleza se hacen tamales envueltos arepas se sacan harina y ella acá adentro tiene una como una nuez como una almendra bueno vamos a agregar nuestros camarones langostinos el camarón es el nombre genérico general de todos y ahí entre ellos vamos a encontrar los langostinos los camarones tigres tigres aquí empieza empieza el boom de los lados a sonar la marimba los tigres están muy delicioso en cocao el tiempo es muy importante para que no pierda su textura mi madre ella les ponía a cocinar una hora ellos se cocinan y vuelven otra vez a su estado normal pero que ya sabemos que técnicamente pues hay unos tiempos hay cosas que a la cocina tradicional no le hacen daño a estas cocinas que hemos mantenido como mejorar algunos procesos para que nuestros alimentos guarden todas sus características organolécticas su sabor todo eso que necesitamos potencial todo eso no le hacen todo eso siempre que esto La preparación con el rey del pacífico, que es el cimarro o la chillagua, como decimos nosotros, todo esto ya está limpio, desinfectado, no hay problema. Siempre este trabajo que hay que hacer, hay que hacerlo siempre, pero ya habrá en estos tiempos que vivimos tan difíciles con mucho más cuidado. Gracias. 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 Nos vamos a acompañar con esta herencia que no nos puede faltar. Un agua de panela con limoncillo y albahaca. Haciendo no a la piel. Salud. 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 Muchas gracias. Quiero agradecerle a todos los que participaron del evento. Agradecerles por su paciencia, por su colaboración, por entender todos estos procesos de la virtualidad que nos permiten abrir estos espacios y todas las cosas que vienen de la mano de toda la virtualidad, agradecerles mucho a todos por su participación esperamos que continúen de la mano de nosotros en todos los procesos de actividad que tenemos en el marco del Club 4U dentro de nuestra alianza con estas cuatro universidades agradecerle a usted doña Elsie por su tiempo, por todas las enseñanzas aprendizaje herencia, identidad y demás que nos compartió el día de hoy en esta clase y en esta de cocina del pacífico y de sabor jaleño dentro de nuestra alianza cuatro universidades por aceptar nuestra invitación por su disposición, por su proactividad por esas cualidades tan bonitas que nos compartió hoy y durante todo el proceso de preparación de la experiencia, muchísimas gracias esperamos tenerla nuevamente acá que este sea el comienzo de muchos eventos más con mi Ceci y por qué no en un futuro dentro de las cuatro poder compartir con ellos ya presencialmente alguna actividad importante muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias jóvenes espero que les haya pasado rico que les haya gustado espero que además de gustarme que por favor viajen a la memoria de los pueblos de esta Colombia y que viajen a todos los pacíficos muchas gracias 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 gracias